Belén y Mojo son amigos. Trabajan juntos y aunque tienen gustos diferentes, siempre se complementan. Ellos nos van a mostrar que hay diversas maneras de disfrutar y descubrir la ciudad donde vivimos. Cada semana nos invitan a hacer un viaje. Dos propuestas. Dos miradas. Dos búsquedas antagónicas. El mismo punto de partida, Buenos Aires. Una ciudad binaria. Soy Belén, acompáñame a ver qué actividades nocturnas ofrece Buenos Aires. Soy Mojo y les propongo un recorrido de actividades diurnas por la ciudad. La movida de la noche de Buenos Aires es una de las más conocidas a nivel mundial. Los porteños contamos con una actividad nocturna muy variada. Nunca viste en un telescopio. Nunca vi en un telescopio. La práctica y el consumo de vinos habitualmente lo que hace es que vos mañana compres el mismo vino que compraste siempre y empieces a disfrutarlo. ¿Qué se necesita para ser un buen bailarín de milongas? Nada, siempre saber caminar, un poco elegante y escuchar la música. Los porteños también sentimos una gran atracción hacia actividades que se hacen a pleno sol. Ahí tenemos un ave rapaz. Hay que ubicarla. ¿Escucharon? Un, dos, pleno, para brisa. Chicos, él es Mojo, viene a aprender a bailar danzas folclóricas con nosotros. Ténganme paciencia. Mi primera vez en el folclore. Muy bien. Vengan con nosotros. Vamos a recorrer la ciudad. Estoy en la Reserva Ecológica de la Ciudad para hacer un paseo muy diferente. El avistaje de aves en libertad es una salida para disfrutar de la naturaleza en Buenos Aires. Una buena excusa para pasear por la Reserva Ecológica. Tocó un lindo día para ver aves, ¿no? Sí, por supuesto. Y qué naturaleza tenemos acá. Es increíble la cantidad de vegetación y fauna que hay tan cerca de la ciudad. Al toque, pegado del centro. Se fue creando ceros, se fue poblando. Acá podemos encontrar 340 especies de aves en un total de mil en lo que es en Argentina. Y acá encontrar de todos los colores. Y las aves acá, fundamentalmente, son muy confiadas. Y aparte, no solamente verlas, sino que agudizar los oídos. Porque la idea también es aprender a escuchar. Porque hay algunos pájaros que son muy esquivos. Entonces, vamos a tratar de ubicarlo con el oído y después tratar de verlo con los binoculares. Ah, bien. Bueno. Eso es muy importante. Eso es un gran tip. Lo interesante es que, para observar aves, acá tenemos todo el año. Porque tenemos en otoño e invierno aves que vienen migrando. Y que pasan la temporada en Costaneda Sur. Aves que vienen de la Patagonia. Así que, diversidad de pájaros tenemos todo el año. Bueno, para arrancar, ¿para dónde vamos? Vamos a ver el nido de horneros. Vamos. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque la golondrina, esa golondrina es migradora. O sea, viene en primavera y verano a reproducirse acá. Y esta golondrina nidifica, no exclusivamente, pero en la mayoría de los casos, el nido de horneros. Ah, mirá. ¿Qué hace? Es medio cupa. La golondrina se quiere meter, el hornero la saca y hay veces que son desplazados. Algo interesante, que se eligió en el año, no recuerdo bien, si 2832, se convocó a las escuelas públicas de la ciudad e eligieron el hornero como nuestro pájaro nacional. ¿Por qué? ¿Por algún motivo especial? Y yo creo que por la construcción del nido, que es muy particular, ¿no? Es increíble. Yo veo un horno de barro. Es un horno de barro. Lo interesante es que el nido del hornero no permite que nuestra mano ingrese hasta el fondo. Y está compuesta de dos habitaciones, una donde están las crías. Ah, tienen dos ambientes ahí el hornero. Y en la ciudad. Y el nido ese aguanta, imagino, cualquier viento, lluvia, ¿no? Sí, sí, sí. Y es duro, es durísimo. También pasa que a veces, si hay nidos abandonados, ocupen otras especies. Por ejemplo, el jilguero dorado, el caburé, que es un ave rapache, generalmente nocturna, pero a veces está de día, que es una pequeña lechucita. El gorrión. Hay gente que no sabe que el gorrión no es nativo de acá. Ah, mirá. Porque el gorrión lo podemos ver en una plaza. Exactamente. Pero el gorrión es europeo. Se dice que fue introducido al país la especie a fines del siglo XIX para controlar una plaga en algunas plantaciones. El gorrión lo podemos encontrar en todo el país actualmente. Muchas veces se confunde con el chingolo. Bueno, la idea es que vamos al nuevo mirador, que tiene una vista general de la laguna de los coipos. El coipo que vendría a ser un roedor, ¿no? Es un roedor que vive en el agua. Vengan a ver acá. Ahí tenemos un ave rapaz. Hay que ubicarla. ¿Escucharon? Está metida ahí. Es un gavilán. Un gavilán mixto. Ahí voló. Ahí va, mirá. Allá, allá, allá. Ahí está. Las aves rapaz son vitales en el ecosistema porque digamos que son los basureros del lugar. Bueno, acá vamos a encontrar variedad de especies. No sé si ahí ya veo una especie de cisne, ¿no? No, es una garza, garza blanca. Ah, una garza. La garza blanca, generalmente las garzas usan el pico, su método es como un arpón. O sea, son gigilos, es decir, van caminando lentamente buscando sus presas. Que pueden ser peces, anfibios también, alguna rana. Y ahí encontramos patos, pato cirirí o pato viuda. ¿Por qué? Pato viuda porque tiene la cabeza como un manto negro, como un pañuelo. Y ahí el pato viuda. Ese es el nombre común que se lo conoce acá en Buenos Aires y en alrededores. Generalmente están en el agua, como una ave acuática tiene que estar cerca del agua. Y hay diferentes especies. Sí, y conviven todos súper bien. Todos juntos, exactamente. Hay como ya, ahí veo tres especies. Tres o cuatro especies. Y están todos juntos y sin ningún problema. Exactamente. Atrás hay una pareja de tero, tero común, que es el guardián de los campos. El tero común tiene un comportamiento muy especial. Me edifica en un hueco menor. Pone los huevos y defienden. Sí, sí, me he cruzado con teros y se te va el humo, ¿no? Sí, son complicados. Tienen en las puntas unas púas que uno al acercarse la muestra. Se intimidan. Claro. ¿Y llegan a atacar? Y se tratan de proteger, como todos. Sí, sí, sí. Si a nosotros nos van a atacar, ellos hacen lo mismo. A defenderse, sí. A defenderse. Bueno, miren allá, interesante. Una pareja de Chajá. Ah, mirá. Es impresionante poder ver todas estas especies. Sí. Los lagos, bueno, y de fondo los edificios de Puerto Madera. Exactamente. Bueno, yo me quedo acá, en la Reserva Ecológica, viendo un par de aves más. El avistaje de aves es ideal para entender mejor la naturaleza que nos rodea. Belén, en cambio, nos va a mostrar otra faceta más lejana, el cosmos y las estrellas. En Buenos Aires también podés disfrutar de las estrellas desde muy cerca. Vení, acompáñame a observarlas en un lugar muy especial. En pleno centro de los lagos de Palermo se encuentra el planetario. Gente de cualquier edad se acerca para observar con nitidez estrellas, planetas y constelaciones. Si hay un lugar ideal para observar las estrellas es el planetario y tocó una noche despejada, así que ideal también. Realmente una noche muy buena y por fin un muy buen cielo para observar. ¿Cómo es la actividad? Contame, Rojal. Bueno, esta actividad que ya tiene más de 10 años, los fines de semana sacamos los telescopios y, bueno, de acuerdo a lo que uno puede observar ese día, por ejemplo la Luna o algún planeta o algún grupo de estrellas, instalamos los telescopios e invitamos a las personas a que pasen por los telescopios y les hacemos una breve explicación de lo que van a observar. ¿Qué es lo que más le atrae a la gente? Bueno, en general una de las atracciones es cuando por primera vez los chicos pueden, atrás del telescopio, ver los anillos de Saturno. Por supuesto cuando lo ven por primera vez quedan totalmente fascinados, asombrados. ¿Por qué crees vos que la gente se asombra tanto con esta actividad? El descubrir, el mantener el asombro a través de la divulgación y de la difusión, la gente se va incrementando y se va interiorizando y por lo tanto necesita o por lo menos se encuentra a través del telescopio por acercarse a algunas cosas de lo que los medios o de lo que en la televisión o los documentales les cuentan. Nunca habéis visto un telescopio. ¿Qué es un telescopio? ¿Qué es un telescopio? Eso te pregunto yo. Bueno, hay varios telescopios. Este es un telescopio reflector. ¿Qué es reflector? Tiene un espejo acá, bajo adentro. La luz entra por acá, no sé si lo llegas a ver, el espejo principal. Después tiene un espejo secundario. Acá tenemos el ocular con que se da el aumento y podés ver lo que estamos observando que es el planeta Venus. Venus, a ver, vamos a observar Venus. Sí, vas a ver que percibís como un movimiento. Sí. Ese movimiento es el propio rotación de la Tierra. Se ve, se ve de hecho es como que te tenés que ir moviéndote vos para... Claro, yo lo tengo que ir moviendo de acá con las perillas para que no se vaya... O sea, abajo en las perillas vas... Para que no se vaya del campo acá del ocular. Exacto, igual se ve increíble. El cielo de Buenos Aires, acá, la ciudad, la capital, hay mucha polución, muchas luces. Mucha neblina, bueno, hoy tenemos una noche increíble, pero... Hay que irse para ver un poquito mejor y que irse al campo. Bueno, igual, sin embargo, viene mucha gente acá a observar los planetas y las estrellas. Sí, 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 lo que más le gusta es la luna. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que más le gusta es la luna? La luna, a mí también particularmente me encanta observar la luna, porque cuando estás en cuarto creciente, que va para creciente, es decir, de nueva para creciente, la línea que ves de claro a oscuro, que se llama Terminador, vos colocás el telescopio en la zona esa de Terminador y ves todos los cráteres, si hay cadenas montañosas, ves todo. Entonces es muy lindo, a la gente le impacta. Sí, se quedan muy asombradas. En el próximo bloque vamos a ir a una cata de vinos y a un mate bar. Enseguida estamos de vuelta con más Ciudad Binaria. Vamos a pasar la tarde tomando unos ricos mates y aprendiendo a bailar folclore. Vamos a ver qué pasa. Los Cardones es una peña folclórica en el corazón de Palermo. Ofrecen desde talleres de malambo hasta fiestas y eventos. Todo, por supuesto, acompañado por unos buenos mates. Belén Aragón es salteña y una de las fundadoras del lugar. Y va a contarme cómo funciona esta peña. Un placer estar acá. Me han hablado tanto de este lugar, de este espacio. Sí, hace mucho que estamos, hace 11 años. 11 años, bien. Y cuando arrancaron hace 11 años, ¿cuál era la idea? Era trasladar un pedacito, yo soy salteña, un rinconcito de Salta a Buenos Aires. ¿Entendés? Un pedacito de Salta a Buenos Aires. Entonces cuando vos entras es como estar en el patio de tu casa. Y te haces de amigos, o sea, es un ambiente que se da para amistades porque viene mucha gente del interior y de todo. Y acá veo unas cosas muy ricas, pastelitos, panes caseros. Y esto, ¿qué tendría que hacer? Estos son empanadillas. ¿Empanadillas? Que es duro, ¿eh? Esas son las empanadillas. Bien regionales. Y bueno, ¿cómo sería el concepto de un mate bar? Es muy especial. ¿Por qué? Porque la idea cuando pusimos la peña era trasladar un pedacito de Salta a Buenos Aires. Entonces cuando vos entras es como estar en la puerta de tu casa o en el patio de tu casa. Entonces la gente acá también, porque es un ambiente donde vos llegas, enseguida alguien te invita a sentarte a la mesa o después del show se arman las guitarreadas. El mate es igual porque el mate es una cosa para compartir. Hay gente que se sienta y que te llaman y te sentan en la mesa como a guitarrear o a charlar. Cosa que no pasa en un bar, por ejemplo. El mate te lleva a eso. Veo acá a esta pareja hermosa bailando, tirando unos pasos folclores que la verdad me da mucha curiosidad y me gustaría poder hacer la experiencia. La experiencia de mi canción y alejo que tu ser lo repito. Chicos, el es mojo viene a aprender a bailar danza folclórica con nosotros. Ténganme paciencia. Mi primera vez en el folclore. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Dale. Te pones por favor ahí. Sí. Vamos a comenzar con el paso falseado. Ok. El paso falseado, acompasando y vamos a hacer una vuelta completa de ocho compases. ¿Lo practicamos? Dale. Los brazos como abrazando, queriendo abrazar a la otra persona. Dale, vamos. ¿A esta altura está bien? Perfecto. Ok. Vamos. Ya uno, ve, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Así se comienza, ¿sí? Luego vienen las otras figuras que yo te voy a ir indicando a medida que vayamos bailando. Dale. Música. Dale. Vuelta. Eso. ¿Los ocho? Ocho. Giro. Zapateo. Eso. Bien. Bien. Cambio de base. Zapateo. Es como la suelda, amor. Eso, muy bien. Girito. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por venir al taller. Bueno, tengo que perfeccionar el zapateo, pero la piloteé bastante bien, ¿no? La próxima clase es zapateo. Eso. Bueno, sigan disfrutando. Gracias. Bueno, gracias. Ahora que me tomé unos buenos mates, vamos con Belén, que me contó algo sobre uno de los mejores espacios de vino de Argentina. Salir a tomar algo es un plan ideal para terminar el día. Acompáñenme a la vinoteca de Joaquín Alverdi, a metros de Plaza Serrano. Lo de Joaquín Alverdi, conocido como Ja, es el lugar ideal para tomar unos buenos vinos. Joaquín Alverdi, el dueño de la casa, nos propone una especial selección de vinos. Es la primera vez que vengo a una cata de vinos. Muy bien. Entonces quería preguntarte, ¿cuáles son los pasos a seguir para realizar la cata? En línea general, lo primero que tenés que hacer es sentir los aromas, después ver los colores y después ingresar vino a la boca, tratando de ingresar una buena cantidad de vino y moverlo dentro de la boca como si fuese un buche. Es decir, mover bien el vino dentro de la boca, entonces se desparrama por toda la boca y ahí vas a poder sentir todos los sabores del vino, tratando de ingresar aire en la boca a través del nariz o de la boca para que exploten los aromas en boca. Se siente muy fresco y no es tan dulzón este vino blanco. Para nada. El reslin es una variedad que es seca, más en Argentina. En el segundo caso sí vamos a tomar un vino que si bien es un Malbec, tiene un corte de fermentación antes de tiempo, o sea, no permitimos que la levadura se coma toda el azúcar. En este caso tenemos un vino con buena acidez porque está cosechado un poquitito antes de la maduración de un tinto y bueno, con una extracción de color menor y un poquito de alcohol más bajo. Y acá hay vinos de muy buena calidad. ¿Qué es lo que más se lleva a la gente o lo que pide o qué les recomendás vos? Hoy por hoy el vino argentino, el gran proporcional que sale es Malbec. ¿Por qué? ¿Por qué es el vino más fácil de tomar quizás? No, lo que pasa es que el Malbec como se da en Argentina no se le da en ninguna otra parte del mundo. Entonces, lo más fácil es vender Malbec y cuando vos en el mundo decís que lo mejor que sale de Argentina es el Malbec, el mundo viene y te pide Malbec. Y acá vienen muchos extranjeros a llevarse muy buenos vinos. Lo más lindo es que cuando viene un extranjero y te dice quiero tal vino de tal marca, tal cosecha, con tantas puntuaciones, vos decís, escucha, están muy informados sobre el vino argentino. Entonces, sería bueno que los argentinos consideremos el vino argentino tal cual lo consideran los de afuera. Bueno, y seguimos con la cata. Acá es uno de los lugares donde más hincapié quiero hacer. Si vos agarrás la tercera y la cuarta copa, inclinás las dos copas sobre el blanco, la copa de la derecha vas a ver que tiene unos tonos más violáceos, rojos violáceos y la copa de la izquierda tiene rojos amarronados. Ahí es donde yo te decía, ahí viste un vino que tiene antigüedad. Esto es una cosecha 2003. Es un vino que tiene 13 años o 12 años embotellado. O sea, si el color es amarronado, suele ser más antiguo. Suele ser más antiguo. Vamos a probar este cirá. Se presume que es la cepa más antigua del universo. Esta cepa la cultivaban los persas. Es muy notorio. El especiado tiene algo de chocolate. Es muy rico, sí. O sea, tiene una complejidad de evolución. Es un vino que está evolucionado, tanto en color como en boca. Muy rico, muy rico este cirá. Ahora vamos a pasar a un tempranillo. Un tempranillo. Esto es una cepa española, típica española. ¿Y para qué te gusta el vino? ¿Tenés que entrenar tu paladar? Yo creo que hay vinos para todos los paladares, para todos los gustos. Y que haya vinos más fáciles para ingresar en el mundo del vino, no significa que tenés que tener un entrenamiento. A ver, si yo te doy un Tanat súper maderoso, es como que te pegue una trompa en la boca. El primer vino de mi vida, una trompa en la boca. Che, no me gusta más el vino. La práctica y el consumo de vinos habitualmente lo que hace es que vos mañana compres el mismo vino que compraste siempre y empieces a disfrutarlo. Entonces, empezás a buscar otras cosas en el vino que antes no las buscabas. Si no lo buscabas, nunca lo ibas a encontrar. Ahora, si empezás a buscar y empezás a encontrar cosas, te empiezas a agarrar una curiosidad. ¿Qué encontraré en el próximo? Entonces, abrís la botella y agarrás una copa más grande y lo aireás y lo decantás y lo dejás. Che, porque estás buscando algo. Lo que no buscabas no lo vas a encontrar nunca. Ahora sí lo buscás porque lo encuentres. Joaquín, el último paso de esta cata es el Malbec, mi preferido. Así que vamos a probar el Malbec. Vamos a probar el Malbec. Es un Malbec de Trapiche, el grupo Peñaflor. Es un gran reserva, tiene 24 meses de roble. Entonces, vamos a sentir aromas más avainillados. Esa barrica se siente, es muy notoria. Pero a la vez es un vino que está fácil de tomar. Si bien tiene mucho tiempo de barrica, está fácil de tomar. Sigue siendo mi preferido. Vamos todavía. Sigue siendo mi preferido. Lo de Joaquín Alberdi es una parada obligada y ofrecen catas los jueves y viernes a las 19 y 30 horas. En el próximo bloque voy a practicar unos pasos de baile con mojo. Quédense, ya volvemos. Vengan con nosotros a disfrutar de una fiesta al aire libre con mucho ritmo. Porque hoy, domingo, acá en Parque Centenario, se baila swing. El swing es una danza cosmopolita, prima hermana del blues y del jazz. Domingo hermoso, Parque Centenario. Un día increíble, increíble para bailar. Y acá se baila swing. Y acá se baila swing. Sí, sí, sí. Hace cuatro años ya que estamos bailando. Casi todos los domingos. En invierno por ahí un poquito menos porque ya la gente no sale mucho. Pero cada 15 días seguro. ¿Cómo surgió la idea? Y la idea surgió, primero, con ganas de difundir el baile que hacemos nosotros, que es el baile del indie hop. Swing sería como la música, pero como que todo el mundo lo conoce como swing. Claro. Empecé como, primero, con un grabadorcito, así como de pretencioso, a ver qué pasaba en el parque, si se podía estar o no. Si venía alguien y me decía, no, este es mi lugar o algo así. Por suerte, nos dejaron. Después, con el parlantito, como que quedábamos cortos. Entonces, trajimos un parlante más grande, con un grupo electrógeno, que lo traía en colectivo. Pero después dijimos, no, pero el cemento por ahí es medio complicado para bailar. Entonces, compré unos pisos. O sea, hicimos una fiesta, que todos se sumaban a la fiesta y compramos el piso entre todo lo que se recabó en la fiesta. Entonces, como dio como una especie de pertenencia también al parque. Y a partir de ahí, como que ya no lo podía cargar. Entonces, aparecieron los chicos que tenían auto y que se coparon para ayudar. Pero si vengo al parque Centenario y ya escucho la música de swing, que ya te hace mover la patita y te... Ya te podés animar a bailar y la pista es abierta para todo. Claro, te podés meter y vos también podés acompañar y asesorar un poquito. Siempre hay alguno que decís, che, me interesa bailar esto. Ah, vení que te enseño. Y como que siempre se copa el uno. Entonces, lo bueno es que puede venir gente que ya sabe bailar swing y gente que no tiene idea, que nunca bailó y va aprendiendo acá. Y va aprendiendo algo acá. Y si no, después se toma una clase, que hay un montón de clases gratis en la ciudad. Y después se viene a bailar. Es como ir a un boliche, pero con música de los años 30, 40. Y bueno, ¿hay milongas de swing, ponele, como en el tango? Que se juntan y ahí se arma. O sea, hay varios lugares que ya son como puntos fijos de referencia. Y el parque, antes había una fiesta cada tanto. Y el parque surgió también como una necesidad de una práctica como constante todos los domingos. Y bueno, le pasó que sea gratis, ¿no? Entonces, como que a partir de eso, después como que la movida fue creciendo y se pudo hacer fiestas más seguido. Y llenar los lugares. Porque también el tema para hacer un evento de swing es como llenar. Y dentro del swing hay varios estilos, ¿no? Contame un poco qué estilos tiene el swing. Puedes encontrar estilos como Diango Rengard o Oscar Alemán, que era músico argentino. Que tiene como el Gypsy Swing, que es un estilo francés de swing. Otro tipo de swing, como el de Big Bang, que ya necesitamos de muchos músicos. Por ejemplo, unos 18 músicos tocando todos en vivo. Y sí, contagian como una fuerza tremenda. Es como que es lo que más nos gusta. Como bailar con una Big Bang, que es como los años dorados del swing. Son como los años 40. Y el baile que nosotros bailamos es Lindy Hop. Y es lo que se baila. El swing, se baila el rhythm blues y el rock and roll. Se baila... Todas esas músicas se bailan con el Lindy Hop, que sería el estilo de baile. ¿Y cuál es el tip que nos podés dar para arrancar ahora la clase que vamos a dar? Para arrancar a bailar, lo primero es como poder mover la cabeza y sentir como que la música está buena. Si pueden hacer eso... Ok, ya está. Ya está. Después pasan a los hombros, después pasan al cadáver y después pasan a los pies, chicos. Y es como un saltito, ¿no? Es como un bouncing ahí, como si estuviera metiendo una pelota dentro del agua. O como... Tengo un profe amigo, Ricardo, que siempre dice que es como meter la mano en un poste lleno de miel y como sacarla. Como, ¿viste? Como que... Sí. Medio chicloso. Gua, boom, gua. Es como sentir eso. ¿Qué hacemos? Como que ponemos un abrazo. Abrazas a la chica. Mano en el hombro y como una posición de B corta. Una posición de B corta. Entonces, bajás el hombro un poquito acá, la altura ahí. Exactamente. Y ahora como que balances hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Entonces, cinco, seis, cinco, seis, más cinco de seis. Y voy, vuelvo a piso y piso. Voy, vuelvo a piso. Perfecto. Voy, vuelvo a piso. Ahí va. Mojo, ya estás bailando. Perfecto. Voy, vuelvo a piso y piso. Ahora freno adelante. Freno adelante. Parabrisa. Esa. Otra vez. Un, dos, freno. Parabrisa. Un, dos, freno. Parabrisa. Salpito. Un, dos, freno. Ha, ha, ha. Después de bailar swing, con Belén nos vamos a meter de lleno en la auténtica noche porteña. Vengan con nosotros a participar de un baile bien porteño en pleno corazón de Almagro. Vamos a bailar tango y milonga en la Catedral. Un lugar donde podemos tomar clases y escuchar buena música. Ah, sí. Contanos cómo surgió la Catedral. Bueno, imaginate cinco músicos callejeros con aspecto de metal, rasta o cosa marginal que deciden tener un lugar, que vienen de hacer música experimental, con mucho ruido y que tocan guitarras acústicas en la calle. De pronto la casa les queda chica y encuentran este espacio y como hormiguitas comenzamos a ordenar todo. Se transformó en un lugar ya ícono de Buenos Aires de milonga, ¿no? ¿Cuando arrancaron ya tenían en mente hacer un lugar, un espacio con un tango? Sí, siempre, 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 siempre. Sí, porque nosotros éramos músicos de escenario en esto de música experimental o en el circuito under, pero éramos músicos de tango en la calle. ¿Qué viene a buscar la gente que viene a la Catedral? Creo que viene a sentir algo, ¿no? Hay muchos que se llevan eso, o sea, es como una especie de lugar que puede ser amado o todo lo contrario. Y creo que a través de los años se ha construido una mística basada más en nada en el amor y en la cosa por el arte. Y Mario, contame, ¿dan clases acá todos los días? Sí, sí, hay dos turnos, hasta tres turnos de clases. Tiene una base de escuela el lugar. Tal vez el objetivo es desarrollarlo de día, como una escuela, poder sumar generaciones nuevas, jóvenes, chicos, adolescentes, que eso todavía no está faltando llegar, pero bueno, vamos a llegar a eso. ¿Qué se necesita para ser un buen bailarín de milonga? Nada, siempre, saber caminar, un poco elegante y escuchar la música. Sentir la música, ¿no? Sentir la música, sentirse de Buenos Aires. ¿Nos podés enseñar unos pasos? Sí, con todo gusto, sí. En el capítulo de hoy recorrimos la ciudad noctámbula, la noche porteña. Conocimos actividades que se hacen durante el día, desde clases de baile hasta paseos en contacto con la naturaleza. La noche o el día, para el porteño, cualquiera de las dos son excusas para salir y pasear. No importa cómo seas, hay opciones para vos. Buenos Aires, una ciudad binaria. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires.